Y por lo que he visto así, por ejemplo, del otro día que estábamos viendo la mítica canción de Barbarrio y tal, era un rollo como muy americano, ¿no? En plan rollo ghetto, rollo rap, rollo barrio, las pintas así como de malotes y tal, ¿era rollo así, verdad? Era ese rollo total, total, porque al final piensa que todo lo que hacíamos en esa época era un calco de lo que veíamos en YouTube. Y YouTube era los americanos, rollo rap riders, rollo muy rapero, muy de barrio, muy de underground, ¿sabes? Era lo que intentamos replicar en nuestros barrios de aquí de Madrid. Está curioso, y dan la pinta, en el vídeo ese, vamos, parece que cualquiera te va a pegar un tiro en cualquier modo. Era una copia total, era una copia total del rollo americano, sinceramente, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue la evolución así? Porque durante esos años era todo básico prácticamente, me imagino, ¿no? Algunos truquillos así de los de old school, pero... Sí, no, realmente el entrenamiento de esa época, al estar muy enfocado a ese tipo de vídeos americanos que eran todos puras repes, eran entrenamientos de repes enfocado a conseguir muchas repeticiones, estar fuerte, desarrollo físico, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión yo diría que fue en 2012, cuando Anke fue a competir fuera, y vino como campeón del mundo de más, y quedó como cuarto del... no sé si quedó cuarto del mundo, el freestyle, creo que era cuarto, y vino con un feedback y un chip diferente al parque. Ah, claro. A partir de ahí, yo hablo, por ejemplo, de mi comunidad, de la gente que entrenábamos en el parque de barrias de San Icasio, el parque barbario que conoceré, hubo un cambio en la forma de entrenar y en dónde poner el punto, el enfoque. Antes era muchas repeticiones, conseguir muchas repes, y pasó a... Plancha... Poca repes, más limpio, empezar a entrenar front lever. Hostia, la front lever tiene que ser algo que sí o sí tengas, si eres un calisténico, y empezar a probar ese tipo de cosas. Banderas, ¿no? Eso, las banderas, ya isométricos de ese estilo. Y ya el año siguiente, no sé si 2000... sí, fue 2013, ya en la que irrumpió Villarreal, ya por aquí, con las locuras estas de front y fue a competir a Europa, ya se empezaron a ver los campeonatos en streaming, ya empezabas a ver a los rusos tirando planchas y demás, es cuando ya empezó la cultura esta de, hostia, nosotros llevamos aquí entrenando casi cuatro años, tenemos que poner las pilas a empezar a tirar estas cosas, ¿sabes? Y fue ahí cuando empezó el cambio de chip y la progresión esa, a empezar a entrenar elementos estáticos y más dinámicos, el freestyle, tal como se conoce, ¿no? Y en realidad les cuadró súper bien para mi gusto, porque eso les hizo hacer lo que mucha gente debería hacer, que es empezar mucho con básicos, fortalecer mucho y luego ya ponerse a hacer otras cosas, pero primero, ¿no? Primero tener una buena base. Sí, sí, ya te digo, toda la gente de esa época, y si digo toda, solamente habrá alguno que se salga de la ecuación, toda la gente de esa época está mamadísima, porque todos los que de esa época que se han mantenido, todos tienen una base importante de repeticiones y de, que tienen un físico notable, por así decirlo. Yo me acuerdo que se lo conté a Anker el otro día, que en 2013, 2014, por ahí, cuando yo estaba empezando, vino Yamal, que él suele venir mucho a Tenerife y tal, y nos puso una rutina, y yo había tenido gastroenteritis unos días antes, pero ya me sentía bien, ya estaba recuperado, y nos puse una rutina y empecé a hacerla, y era repes, 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 en círculo, en escalera, no sé qué, y me empezó a dar como el típico bajón de azúcar, y me empezó a doler la barriga otra vez, se me reactivó, y cogí, y ¿sabes qué hice? Estábamos ahí, éramos un montón en el parque, pues me fui poniendo como por un lado, por un lado, por un lado, y me fui sin que nadie se diga algo. Me fui para mi casa. Me eché a descansar un rato, me tomé un poquito, para recuperarle el azúcar. Y cuando me encontraba mejor, volví a ir al parque. Y yo estaba terminando ya. Joder, de puta madre la rutina, la verdad que sí, tal. Tío, tío, qué guapo, tal. No, bien, tío, ha estado bien, hay que repetir, hay que repetir.